Bien, este vídeo está orientado a introducir el tema de operaciones booleares. Vamos a ver, luego de haber creado una serie de cajas y esferas que están intersectadas, vamos a comenzar a realizar las operaciones de unión, diferencia, intersección, partición. Comencemos. El tema, por ejemplo, de operaciones booleanas, vamos a acceder picando sobre el triángulo este y acá tenemos el tema sólidos y en este sector de arriba hasta acá estarían operaciones booleanas de unión, de diferencia, de intersección, partición. Bien, comencemos entonces por el primero que es unión y es simplemente, va a unir los dos, vamos a poner este, semi-transparente si veamos, va a unir este objeto con este. Entonces está pidiendo seleccionar la superficie o polisuperficie a unir. Esta es una polisuperficie al igual que esta. Bien, acá podemos observar cómo se han generado una serie de aristas al realizar la unión. Ahora este objeto es unir. Antes estaba separado dos entidades, la esfera y el pezpa. Bien, volvamos ahora al sombrero. Veamos, diferencia. Diferencia booleana. Al picar dice seleccione superficies o polisuperficie desde la que voy a sustraer. Voy a sustraer desde aquí, botón derecho, y este es lo que voy a sustraer de allá. Si hago al revés, doy Enter, repito el comando, desde acá voy a sustraer, botón derecho, esta, botón derecho. Son las dos posibilidades que tengo con dos objetos, en la esfera y en el pezpa. En cuanto a intersección, veamos. Acá lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si yo pico y se seleccione el primer grupo de superficies, esta, botón derecho, el segundo es este, botón derecho. Lo que va a hacer es obtener la intersección entre los dos objetos. Si yo repito el comando y al revés hago desde acá, botón derecho, esto, me va a dar el mismo resultado. Es decir, lo que coincide entre el prisma y la esfera. Vamos con partición. Partición booleana dice, seleccione una superficie o polisuperficie que desea partir. Esta la voy a partir, botón derecho, y la de corte que es esta, botón derecho. Bien, acá, lo que voy a obtener es este conjunto de elementos. Por un lado, desde acá voy a partir y voy a usar este como elemento de partición. Y lo que obtengo es esto. Si yo hiciese al revés, botón derecho, voy a repetir esta partición. Y dice que la cual desea partir es esta, botón derecho, y es esta la que voy a usar como elemento de partición, o de corte. Y voy a ver ahora qué es lo que obtengo. Y esto también. Bien. Entonces, acá usé este, el prisma, como objeto de partición, acá la esfera como objeto de partición. Y lo que obtengo es este conjunto de particiones. Entonces, acá había conseguido este, este, y es lo que consigo mediante partición. Veamos con diferencia. Bien, voy a usar en este caso, voy a usar en este caso, este conjunto de objetos, que es por un lado, la esfera y una curva. En los tres casos, una esfera y una curva. Vamos a trabajar con diferencia, que es esta. Y a esto, vamos a ir a superficie, y vamos a realizar una extrusión de curva recta. A partir de la curva, generamos una superficie. Y vamos entonces con diferencia. Si yo selecciono, dice, selecciono la superficie o polisuperficie desde la que voy a sustraer, desde acá voy a sustraer, cuál es este, botón derecho. Lo que obtengo es este, 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 bien. Si yo voy a hacer control Z para deshacer, y ahora repito el comando diferencia, y desde acá, botón derecho voy a usar este, botón derecho, y yo sigo obteniendo el mismo resultado. Bien. Por ejemplo, con el comando partir, directamente, cuando yo voy a frontal, voy a ir a esta vista, sombreado, sombreado, y voy a dibujar, voy a tratar de partir esto. Pico, y dice, seleccione el objeto a partir, que es este, botón derecho, y el objeto de corte, que es este. Bien. Vamos a perspectiva, y vemos que se ha partido en dos sectores. Pero, a diferencia del anterior, recordemos, vamos a hacer diferencia, o podemos, sí, realizar la diferencia, botón derecho, vemos que en este caso se mantiene sólido, está tapado, y cuando uso diferencia, perdón, este, partir, que es este caso, no me mantiene sólido. Queda hueco, ambos objetos. Lo mismo pasa con recortar. Vamos a frontal, vamos a recortar, dice seleccione el objeto de corte, que es este, botón derecho, y lo que yo quiero eliminar, es este, vamos a perspectiva, y vemos que ya no se mantiene la, este, el sólido. Bien. Vamos a hacer control Z, Y vamos a observar, que pasaría, si yo, ahora, uso, partición. Bien. A esto, vamos a ir a superficie, y vamos a hacer una extrusión, a esta también, y vamos a usar, partición. Dice, seleccione la superficie, o polisuperficies, a partir, que es esta, botón derecho, y la superficie de corte, que va a ser esta. ¿Qué obtengo? Voy a esconder esto, ocultar, ocultar, y tengo ambos lados, obtengo ambos lados, pero ambas, ambos lados son, este, sólido. Y, esa diferencia, de lo que, eh, ocurre cuando yo utilizo partir. El objeto de partir es este, y el objeto de partición es este. Y acá, voy a ocultar esto, y acá veo que, está hueco, de ambos, los dos, las dos partes, digamos que, en este caso, se mantiene el sólido. Cuando uso esto, partición booleana, se mantiene como sólido. Cuando uso partir, obtengo una cáscara. Bien, esto sería, como una primera introducción, en cuanto a, lo que hace, operaciones booleanas, hasta partición. Y, comparando, con lo que es, recortar, y partir. Realizando operaciones booleanas, siempre voy a obtener, eh, sólidos. Realizando este tipo de, partición, o de recortar, voy a obtener, cámaras.